Hacíamos antes del corte, ayer los restaurantes estaban abarrotados precisamente por el 10 de mayo, vea usted. Este 2013, más regiomontanos se animaron a festejar a sus mamás con una comida abarrotando los restaurantes del área metropolitana. Esto ocasionó un incremento en estos negocios de más del 100% comparado con el año pasado. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, dio a conocer que durante el festejo del Día de las Madres, los restaurantes presentaron más del 100% en ocupación, mesas llenas y gente en espera de un lugar. Al final de la jornada, la ocupación fue de hasta un 150% arriba de lo normal, lo que implica un incremento considerable. Y es que en el 2012 la afluencia fue de un 80%, por lo que las expectativas se superaron para este año. Durante la jornada, las cámaras de las noticias acudieron a diversos lugares donde la constante era una gran cantidad de comensales en familia, festejando a la reina del hogar. Además, las ofertas y promociones de los negocios afiliados a la Cámara, que iban de un 10, 15 y 20% de descuento u ofertas similares, permitieron que en términos económicos fuera una buena fecha para los restauranteros. Situación que esperan se repite este sábado con el clásico número 99. Pero lo más importante de la jornada de este viernes fue que las madres salieron satisfechas no solo por la comida, sino por el amor que les prodigaron sus hijos. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.